Campeche fue incluido dentro del decreto de reserva del agua en la región hidrológica número 30 correspondiente a la cuenca Grijalva-Uzumacinta. Así lo confirmó el residente técnico de la Conagua, Rafael Chan Antillón, quien dijo que el principal objetivo es garantizar el líquido para el consumo humano de las futuras generaciones y preservar el medio ambiente. En el caso del estado de Campeche, la cuenca hidrológica está la cuenca del Palizada, del San Pedro y San Pablo, la Laguna del Este, Laguna de Términos, Mamantel, Chumpán y Laguna de Pongia Tasta. Las cuencas y lagunas del estado cuentan para su reserva un volumen de 20.531.875 millones de metros cúbicos en el río Palizada, 20.753.551 millones de metros cúbicos en el río San Pedro y San Pablo, 21.140.602 millones de metros cúbicos en la Laguna Este, 1.675.839 millones de metros cúbicos en la Laguna de Términos, 667.391 millones de metros cúbicos en Mamantel, 1.692.303 millones de metros cúbicos en Chumpán y 1.232.737 millones de metros cúbicos en la Laguna Pongia Tasta. Con imágenes de Leo Quijano, Christel Q, Telemar Noticias.